Bueno Mari, bienvenida a Hack7, a mí me gustaría iniciar la entrevista platicando un poco de quién es María Silveira, cómo inicia. ¿Cómo inicia? Bueno, pues digo, yo tengo 31 años, soy de Monterrey, Nuevo León, me vine a Guadalajara con mi familia a los 16, más o menos, por cambiar la matriz de la empresa, teníamos oficinas en Monterrey, México y Guadalajara, y mi papá tomó la decisión de traerse la oficina a Guadalajara. Me casé yo a los 22 años, 5 meses después me embaracé, tuve a mi, ya no es bebé, ya tiene 7 años, a mi hijo, Leo, y que fue a los 24 me divorcié, y pues ya tengo desde los 24 hasta ahorita divorciada con mi hijo. Nunca pensé que iba a ser buena para trabajar, yo me iba a dedicar a mi casa, me iba a dedicar a mi familia, me iba a dedicar a mis hijos. Cuando me caso, yo creo que duré dos meses limpiando mi casa y dije, esto no es para mí, definitivamente esto no es lo que yo voy a hacer toda mi vida. Y cuando empezaron las prácticas en la universidad, le dije a mi papá, le dije, déjame hacer las prácticas aquí, yo estoy estudiando psicología, me especialicé en psicología organizacional, déjame hacer las prácticas en tu área de recursos humanos. No había mucha estructura y en el año que yo tenía que hacer mis prácticas, tenía que estructurar un área de recursos humanos. Entonces, terminando el año, le dije, aquí está el área, pues déjame yo manejarla e irla creciendo. Cuando yo empecé a trabajar, mi papá fue quien fue mi jefe, es importante para mí el tema generacional. Yo nunca he tenido jefes de la generación X, todos mis jefes han sido baby boomers, que yo creo que por mi personalidad está excelente. Pero pues el baby boomer es esa mentalidad donde no había tanta humanidad en el trabajo. O sea, aquí vienes a chambear, el tema es el trabajo. Y depende si tienes un buen trabajo, estás bien como, pues más como hombre o no hombre, ¿no? Este, me daba mucha risa porque obviamente, pues estas generaciones más grandes y yo, pues divorciada con hijo, cuando nació Leo, pues yo estaba en eslabón y me acuerdo perfecto que me lo cargaba. De hecho, tengo fotos donde lo tengo en las como cangureras y estoy trabajando o dando la presentación con el niño cargado. Bueno, sí, o sea, para mí alguna vez me dijeron, sí es muy cansado, pero para mí un hijo no te limita a trabajar. Muchas quieren crecer, pero no quieren crecer tanto porque conlleva mucho sacrificio. Lleva mucho sacrificio familiar, mucho sacrificio de tiempo, mucho sacrificio de vida personal. Y son prioridades, todo se vale, todo se puede, pero obviamente si quieres, como yo les decía, no sé si ubicas los trifles que traen todas estas capas. Digo, yo no lo quiero completo, pero quiero una cucharada de todas las capas. O sea, yo quiero poquito de todo. Quiero la vida familiar, quiero la vida de pareja, quiero la vida profesional, quiero la vida de mujer, quiero la vida de amiga, quiero la vida de hija. No tengo hermanos, entonces no puedo jugar en ese papel. Pero quiero una, o sea, quiero probar de todo, aunque sea poquito. Entro yo a la, ¿cómo se llama? Al área de recursos humanos como auxiliar. Subo, cuando entrego yo la estructura, le digo, o sea, es que dámela, me quedo como gerente del área. Después de eso, a los meses, tuvimos una situación con la gerente de administración y finanzas y me dicen, ¿sabes qué? Pues lo agarras tú. Pero, digo, o sea, yo no soy ni contadora, ni financiera, ni sé cómo se coma esto en mi vida. He visto un estado de resultados. Este, entonces, pues me dicen, ¿lo agarras? Y yo, sí. Pues dale. ¿Por qué no? Entonces me metí a todos los cursos que hay de contabilidad para no contadores, finanzas para no financieros, me metí a un seminario de finanzas. Y así fue, pues adquiriendo lo que pudiera. Y mucho para mí es aprovechar tus amigos, tus contactos, la gente que admiras, la gente que tal vez no admiras tanto, a que te den retro. Después de esto, nos certificamos en toda la parte de calidad de ISO para seguridad de la información. Yo me quedo con el área legal, el área de calidad. Y, pues, de ahí como que íbamos creciendo. Entonces, pues te involucras con el área de operaciones, la de producción, la de desarrollo, con todos los temas, ¿no? Y con el área de recursos humanos, pues la gente. Entonces, digo, para mí y para todos los emprendedores, si tú conoces tu plantilla, el costo de tu nómina, tus ingresos, tus regresos, manejas tu empresa. A mí me fascina el mundo de los negocios y me fascina trabajar, emprender, ser empresarios, etcétera. Porque para mí es como un juego. No hay nada realmente valioso de por medio. No está un tema de salud. Nadie se está muriendo. Si se quiebra un negocio, se muere un negocio, se hace otro. No pasa nada. Y si perdemos lana, hacemos lana. No pasa nada. O sea, nadie se está muriendo. No me voy a quedar sin manos, sin pies, sin nada. O sea, puedo hacer otra cosa. Esa parte para mí de repente es, creo que limita o el miedo nos hace tomar malas decisiones. Hay mucha gente que se deja llevar mucho a nivel negocios por miedo. Yo no me veía empleada porque siento que me limitaba en decir, ¿y si quiero hacer una idea loca? No quiero que me digan que no. Me quiero aventar. Si sale, qué bueno. Y si no, no importa. Obviamente, nadie le gusta que tengas tus ideas locas con su dinero. Claro. Entonces dices, pues sí, voy a tenerle que invertir mi dinero a las ideas locas. Y las piensas mejor, no las es todas. Sí, porque dices, creo que te limitas que dices, sí, pues que es mi lana. Pero a esta sí la apuesto. Entonces, va. Antes de tu idea, consigue tu equipo de trabajo. Y luego piensa qué quieres hacer. Pero si no tienes a las personas correctas, no creces, no evolucionas, no trasciendes. Entonces, yo sí lo he visto tangiblemente en donde he avanzado lento, donde he avanzado muy rápido y exitosamente, y donde de plano dijimos, esto no va a funcionar, hay que cerrar esto. Y el mayor porcentaje, si no es un 70%, 60%, fue el equipo de trabajo. No fue la inversión que muchas veces, que no tenemos lana, la lana sale. Y si tienes un buen producto, si tienes un buen servicio, la lana sale. Pero si no tienes un buen equipo, la lana se va muy rápido. Para antes de ser líder, necesitas ser buen jefe. ¿Y por qué? Porque el jefe son los skills administrativos, que cualquier persona debe saber. Y después de eso, ya empezar a ver los skills de liderazgo, yo creo que hay líderes que nacen y hay otros que se hacen. Yo sí creo que alguien se puede hacer un buen líder, con mucha disciplina. Hay para quienes muy nato, y es nato la parte de que hablamos. Sí, soy muy bueno para expresarme, para motivar gente y para hacer que me sigan. Pero yo creo que un líder es, o se mide, cuando pasamos situaciones como las que estamos pasando, quién te sigue siguiendo. Porque es bien fácil creerte cuando todo está bien, pero es bien difícil que transmitas esa confianza cuando todo no está tan bien. Yo creo que una de las primeras y más importantes cualidades de un líder es su persona y su conocimiento personal. Tú no puedes ser un buen líder si no te conoces a ti mismo. El líder lo que hace es crece equipos, crece gente. Se necesita mucha humildad, para mi gusto. Se necesita mucho temple. La responsabilidad de aceptar las cosas como son. Y una de las cosas muy importantes a mí como liderazgo es, en especial para alguien que quiere emprender, no nada más como jefe, sino para alguien que quiere emprender o ser empresario, etc. Es que nadie crece solo. Entonces tienes que aprender a delegar y a repartir. Creo que el problema, y que yo lo veo en mis líderes, lo veo en muchos otros líderes, es la habilidad y el manejo del ser humano. Todos los problemas de la casa se vuelven problemas de negocio. Nadie puede decir, ah, mi esposo lo dejo en mi casa. Y nadie. Somos una empresa muy humana, conlleva costo, pero creo que si pones un negocio, ya sea como emprendedor o como empresario, tu primer punto es generar riqueza. Cualquier negocio está hecho para generar riqueza. Y yo creo que la riqueza, cuando se comparte, se multiplica. Entonces, si yo no pretendo que la gente que trabaja conmigo viva una cierta mejor calidad de vida de la que tenía, pues lo estoy haciendo malo. Intentamos, obviamente, aportar mucho en los negocios que tenemos, implementamos muchos programas. Y a mí me tocó implementar los Babys at Work, que es después de tu cuarentena puedes llevar a tu bebé a la oficina y lo puedes tener hasta que empiece a gatear. Ese es uno de los programas. Y el otro se llama Kids en Eslabón, que es, oye, pues soy mamá o papá. Todo está hecho mixto. O sea, si eres mamá o papá, a mí me vale. Y es, oye, no tienes con quién dejar a tu hijo en la tarde, no tuvo la clase de deporte, lo que sea, tráetelo. Y aquí tenemos como un board, haz de cuenta, donde hay como diferentes actividades y ellos pueden escoger una o varias y trabajar. Es decir, no vienes a estar en el iPad. O sea, necesitamos triturar papel. Pues por cada se enojas te pagamos 50 pesos. Entonces llegan de decir, ay, pues trabajé en esto y pues también es como esta teoría del trabajo. Necesitas como este equilibrio muy fuerte para decir vale la pena. Y mucho para mí es el para qué lo estás haciendo. Si tienes claro el para qué lo estás haciendo, no nada más el por qué, sino el para qué lo hago. Y ahí me preguntaba alguna vez, ¿y tú para qué lo haces? Para ser libre. Yo decido mis horarios, yo decido mis vacaciones. Yo puedo ser arquitecta de mi vida. Yo decido cómo se trabaja en mi empresa. Si quiero decir, todos nos vamos a Home Office este año, todos nos vamos a Home Office este año. Y deja su tipo por el costo, por no, por calidad de vida. Para mí, la libertad que me da en poder definir mi calidad de vida, no tiene precio. Muchísimas gracias, fue un gusto tenerte aquí. Creo que no solo me siento yo, sino también el equipo. Se me hizo muy padre todo lo que platicaste. La verdad, aportaste mucho. Y pues esperamos volverte a tener pronto por aquí. Y pues muchas gracias, espero que les haya gustado la entrevista. Y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!